Queridas compañeras y compañeros, tenemos el deber histórico de defender nuestra doctrina, nuestras 20 verdades, nuestras 3 banderas, nuestro pasado y nuestro presente, pero también tenemos el deber histórico de salir a comprometernos a que el futuro debe ser mejor para cada argentino y para cada argentina, y también para cada sanjuanino y para cada sanjuanina. Quiero, queridas compañeras y compañeros, quedan muy poquitos días, y nosotros sabemos de lucha y de trabajo, de compromiso, pero también sabemos de construcción. Quedan muy poquitos días, el próximo 22 de octubre vamos a saber quién es el próximo conductor de la República Argentina y quiénes desde San Juan van a ser la voz cantante en el Congreso Nacional que va a defender los intereses de cada sanjuanino y sanjuanina. Los convocos en la tarde de hoy, en este 17 de octubre, a que salgamos a militar sanjuanino por sanjuanino, sanjuanina por sanjuanina, parecibles que los 20 años de construcción y de crecimiento de San Juan, nada ni nadie nos lo puede arrebatar. ¡Gracias!